Cinco, son las cinco Para aprender Negra Doña Pepa Mira las hermanitas Yo me desarrollé Aunque no lo crean, las dos son negras Toma ¿Tienes algún familiar que es moreno? Yo sí No, te lo voy a presentar ¿Por qué no? ¿Quieres a mi hermano? ¿Quieres a mi hermano? ¡Dios! Agarrado, es agarrado ¿Y es doctor? ¿Cuál es tu año? 22 ¿Qué pasa? 22, has agarrado Dice que está